Yo sigo esperando, que va a pasar contigo y conmigo Mami yo quisiera volver a ser tu amigo Y tener los privilegios que teníamos antes en mi colegio En serio, yo soy de tu promedio Mi cama aquí está tan bonita Tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control, te quiero hasta que salga el sol Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti